Yo lo mando. Venía y mi ujese de la moto daba vueltas contra mano y se ponía otra vez. Entonces yo dije, mire, este me quiere asaltar a mí. Entonces dije, había este gordo infeliz y estaba a mi lado andando así. Entonces yo dije, ay, este es un grandote, no me va a poner. Ah, no, este es el compinche, dije. Entonces me quise entrar en la verdulería que me conocen los muchachos allá. Y entonces le hizo así, el de la moto, le hizo. Ahora. Entonces yo me salí enseguida, pero era tarde, este se me abalanzó encima. Me golpeó, me ha hecho. Miren, miren. Pero no, señor. Y le saca la cartera. Me sacó, me arrancó la cartera, se fue. Entonces yo empecé a gritar. Y cartera, la gente empezó a gritar y todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo en realidad corrió. Y lo agarraron. Ahora yo quisiera saber, bien, en ese país, cuando uno hace una cosa así, se lo suelta por la otra puerta en el tribunal. Bueno, pero no soy yo quien le puede dar la respuesta a eso. Yo no sé quién es usted. Yo soy policía. La respuesta a eso no se la puedo dar porque no soy la persona indicada. Pero ustedes también los dejan salir. Nosotros lo arrestamos, como va a ir ahora la comisaría. Lo que pase después no es cuestión policial. ¿Entiendes? Es cuestión de nadie. Estamos en el país de nadie y de nada. Bueno, se recibió una alerta en la dependencia, donde hacía conocer la modalidad de un arrebato. Venimos urgentemente al lugar y, bueno, afortunadamente, se logró la detención de este individuo. Se le secuestra la moto y se recuperó lo que se le robó. Estoy chequeando los departamentos. Acá salió uno. ¿Vas a intentar un llamado? Sí. Hola, sí, llamaba por el servicio. ¿Cuánto sabe el servicio completo? ¿Se puede elegir la chica? Bueno, bueno. ¿Me podés dar la dirección, por favor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer otro. ¿Eh? ¿Eh? Este, esta es una orden del juzgado. ¿Acá? Correccional, donde las facultas de ordenamiento van al tercer piso. ¿Me dejás que lo traigan lenito y lo deje arriba, viste, porque no solo lo dejo con alguien? ¿Lo hacemos rápido? Sí. ¿Por qué? Aguantame el chodomito que...